Una vez más, quiero pedir un fuerte aplauso para recibir a una mendocina de exportación, Ampi Alcaraz. ¡Bienvenida! ¡Hola, Ampi! ¡Hola! ¿Cómo estás, Ampi? Bienvenida. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, un placer recibirte. Sé que estuviste viendo algo de esta pseudo-novela. ¡Qué vergüenza, una actriz! ¡Ay, por favor! No, no, me he reído un montón. Me lo he pasado súper bien. Incluso me hubiese gustado entrar antes para poder verlo. Bueno, te lo vamos a pasar después en el link. Así lo ves. ¿Y por qué no participar? Claro. Quizás una llamadita por Skype. ¿Algo hacemos? Sí, sí. Yo me sumo a todo. O sea, me estaba descojonando aquí, como se dice aquí. Me encanta, Ampi. Me encanta mostrar a la gente también mendocinos que van triunfando por el mundo. Quiero que nos cuentes, al principio, tus primeros pasos aquí en Mendoza. ¿Cómo fueron? ¿Estudiaste en la UNC? Vale. A ver, primero quiero saludar a Agus, que fue compañera mía de la universidad. Por supuesto, ella fue nuestro nexo. Pero Agusta Ranova, que para la gente, lo explicamos, es Perla quien interpreta a Perla. Te mando un beso enorme. Hermosa. Vale, yo, sí, sí. Básicamente yo empecé a hacer teatro en Mendoza. Desde muy chiquita nací en Mendoza. Toda mi familia está allí. Y empecé súper pequeña, como a las 12, 13, a hacer teatro en el barrio. Luego me metí a la universidad. Estuve en muchos elencos, con dos huérfanos. Estudié con el taller, con Juan Comoti. Bueno, con todos. Y luego me fui a Buenos Aires. En Buenos Aires estoy ahí con Alejandro Catalán y con algunos maestros. Sí. Y luego me vine a Madrid. Bien. ¿Y qué te llevó a Madrid? ¿Cuál fue el motivo? ¿En busca de nuevos horizontes laborales? ¿Por qué elegiste ese punto del mundo? Mira, fue más que nada porque, a ver, yo estaba en Buenos Aires haciendo, estaba dirigiendo una obra que escribí en el taller de dramaturgia de la Universidad de Cuyo. La dirigí en una casa ahí en Buenos Aires. Sí. Estuvo súper, súper bien. Y me había conocido Madrid, había conocido un chico también. Y me había prometido terminar, dirigir esa obra, hacer funciones, y luego venirme a Madrid, que me había enamorado realmente. Me pareció una ciudad increíble. Qué lindo. Y contanos un poco de tus trabajos allá en Madrid. ¿Qué diferencia? Me imagino que como artista es distinto el público, también los colegas, el modo de trabajo. ¿Cuál es esa percepción tuya teniendo las dos experiencias? La verdad es que al principio, cuando llegas a España, sientes la sensación de que somos iguales. Es como, ay, somos iguales. Es como la forma de trabajar, la manera de encarar los proyectos. Luego, con el tiempo, te vas dando cuenta de que como artista, como actores o actrices, somos distintos. Aquí todo se proyecta con mucha más antelación. Hice bastante teatro. Y luego, cuando vi que me podía empezar a introducir en el audiovisual, que era lo que quería, di el salto. Ahí estoy viendo imágenes del sitio. Ahí vamos a hablar de eso también. Ahí veíamos también unas imágenes. En 2018, grabaste con Pablo Alborán, participaste en un videoclip en tu refugio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estuve en un video de Pablo Alborán. ¿Cómo fue esa experiencia? Qué copado. Fue divina, la verdad que divina. La productora que lo grababa, los conozco. Me hicieron un casting. Y tenía que interpretar, aparte, una madre que deja que su hijo elija su sexualidad y su género tranquilamente, digamos. Acepta que el niño use faldas. Me pareció un video. Vimos imágenes del videoclip. Sí, es hermoso. Y a Pablo Alborán lo conocí un momento. Charlamos, nos cruzamos ahí en un camerín. Ahí está la escena. Sí, una madre bastante enfadada porque el padre no puede aceptar esa condición. Muy interesante. Sí, la verdad que lo pasé súper, súper bien en ese momento rodando. Claro, es que sos polirubro porque tenés experiencia también en modelaje, en televisión. Has experimentado todas esas aristas. Sí, sí, empecé muy chiquita en Mendoza. Sí, sí que modelaba. Luego hice algunas publicidades para bodegas. Trabajé también en el otro canal de Mendoza. Pero bueno, mi profesión es actriz. Adoro actuar permanentemente formándome, descubriendo cosas nuevas. Es una maravilla. Y ahí veíamos también en el compilado de imágenes, imágenes del C, de esta serie de Paramount que se está rodando ahí en España. Vemos imágenes. Contanos esta experiencia. ¿Cómo ha sido? Con Jaime Lorente, ¿no? También que actúa en la Casa de Papel. Sí, Jaime. Hermoso. Jaime es Denver en la Casa de Papel. Claro. Jaime es el representante al C, en esta serie. Sí. Yo soy un personaje muy, muy, o sea, a mí, yo estoy enamorada de Alberta. Alberta es un personaje que entra en la segunda temporada, que se estrena ahora el 15 de julio. Es en Amazon Prime. Amazon Prime, ok. Sí. Y, bueno, a ver, la historia del Cid es maravillosa. Todos más o menos conocemos el Cid Campeador y básicamente la fundación de España, digamos, como la conocemos hoy. Y aprendí mucho para esa serie. Me dieron clases de espada, de hacha. Aprendí a montar caballo. Sí, 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 sí. Estuve aprendiendo muchas, muchas cosas. Tenía que saber pelear, tenía que saber montar caballo, tenía que hacerlo bien. ¿Y qué fue la experiencia, ese contacto con actores, colegas tan importantes, tan destacados también? Me dejó muchas, muchas buenas amistades. Realmente gente muy, muy currante, o sea, gente muy trabajadora, gente muy profesional. Y también ahora en el lanzamiento. Acá en España está en pleno lanzamiento. Estamos yendo, bueno, el otro día fuimos al cine, nos hicieron un pase de dos capítulos de la serie. Ahora el 6 y 7 presentamos a prensa. La verdad que sobre todo los excelentes compañeros y darte cuenta de que al final uno aprende mucho estando ahí, ¿no? Estando en rodaje. Seguro. ¿Y cómo es tu personaje? ¿De qué trata? Estoy así con trenzas porque tengo que rodar el martes que viene para HBO. ¡Yo odio! ¿Por qué? ¡Ay, no me gustan! Me las hicieron ayer y hago como de una boxeadora ucraniana en una serie para HBO. Y bueno. Pero me encanta, Ampe, o sea, estás en las grandes ligas jugando. Me gustaría que digas o des por ahí algún consejo a algún mendocino que me encanta eso de poder empatizar, de decir, por ahí uno dice, ¿podré llegar? Es difícil. Y me encanta traer estos ejemplos, bajarlos a tierra y que puedan decir, sí, mirá, se puede. Este es la punta del ovillo, por acá se empieza. ¿Qué es un consejo, así, una voz de aliento para todos aquellos que quieran emprender, sea en el arte o en otra rama, de que sí se puede, porque es tu caso, sos un ejemplo. Yo, mirá, desde mi humilde lugar lo único que te puedo decir es que cuando hay algo que te gusta, hay algo que lo haces con pasión, o sea, parece dicho, pero es que es real. O sea, yo he hecho mucho trabajo, o sea, he trabajado mucho para trabajar donde estoy, para hacer lo que hago ahora y espero que sea cada vez más y mejor. Pero como una hormiguita, o sea, me he ido a, no sé, cuando no tenía cómo pagarme un viaje a Grecia, pero quería estudiar en Grecia con un director, lo hice, o sea, como que todo siempre fue a posta de, ¿no? Totalmente. Ese es mi consejo y creo que hay una gran diferencia entre ser actor o actriz y querer ser famoso o famosa, o sea, es como... Lo más importante, tener en claro esa diferencia, es fundamental para saber hacia dónde apunta uno. Sí, ¿no? Sí, por eso viene por añadidura, y sos bueno, pero lo importante es formarte en lo que querés ser, actriz, comunicador, lo que sea. Mira, yo incluso cuando estábamos rodando el CID, hubo, nos agarró el confinamiento en pleno rodaje, yo rodé diciembre, enero y febrero, en marzo cae la que cae, y nos tuvimos que parar todo el rodaje y quedaba todo el quinto capítulo de la segunda temporada sin rodarse, se quería morir, nada más. Lógico. Sí, así que nos... En junio, cuando abrieron un poco más todo el tema audiovisual, con todas las precauciones y demás, nos confinaron a un equipo como de 350 personas en un pueblo, y fuimos a... En un momento nos fuimos a entrenar a una plaza, Jaime, yo y varios hombres, y yo, porque yo estoy siempre con hombres, porque es un personaje muy power. Es una experiencia. Sí. Y claro, y a Jaime lo persiguen, ¿entendés? Hay una cosa de fama ahí. Y lo trastornó un poco la fama también tan repentina. Ampi, la verdad que podrías seguir charlando con vos acá todos, estamos muy atentos escuchándote, es un placer tenerte de vuelta aquí en Mendoza, en tus orígenes, así que seguramente otra vez tendremos otra comunicación, y ¿por qué no participar de nuestra novela, nuestra humilde novela? Nos encantaría tenerte en alguna participación. Así que muchísimas gracias, y todo lo mejor, Ampi, para vos, de acá para el mundo. Muchas gracias. Chao, chicas. Chao, chau. Chao, chau. Chao, chau. Chao, chau.